¡Ey, vamos! ¡Uy, vas a subir, primo! ¡Vas a subir, ok! Por lo menos estos copas van un poco retirados de la curva, eh. ¡Uy, mira! ¡Me da miedo, me da miedo! ¡Vean, vean! ¡Vean el hino, amigos! En carreteras colombianas, no te vayas a quedar, por favor. ¿En serio? ¿No te quedes? ¿No te quedes? ¡Bienvenidos, amigos, a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos, compañeros! ¡Estamos en... creo que se está viendo bien! ¡Estamos en Colombia, compañero! Con este hermosísimo y precioso hino, compañeros. ¡Hermoso, ¿no? ¡Hermosísimo, compañeros! ¡Uy, increíble! Estamos en la parte de manizales, compañeros. Vamos a subir alto de letra, amigo. Una carretera muy, muy complicada. Llevamos un contenedor hacia alto de letra. Ahí hay una empresa que los va a recibir con las manos abiertas. A ver si llegamos de una pieza, compañeros. Vamos a ver. Llevamos contenedor con químicos, compañeros. Algo peligroso, así que vamos a ir con cuidado, compañeros. Vamos allá, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos, compañeros. Salimos. Estamos con el remolque del señor Ricky Hernández. Una belleza de remolque, compañeros. Si ustedes lo quieren adquirir, en la descripción. Estamos con el hermosísimo y precioso mapa de los señores de Real Map Colombia. Sí, amigos, está increíble. Si quieren contactar con ellos para comprarlo, adquirirlo, lo que ustedes quieran, en la descripción, amigos. Ya saben que está por ahí siempre. ¿Qué más, amigos? Muchísimas gracias al señor Javier Tua Panta por este hermosísimo y precioso hino. Vamos a darle, amigos. Hino 500 cargadito con un remolque ahí. Súper, súper chulo, amigos. La descripción tienen por si quieren descargarlo, compañeros. O sea, no, comprarlo. Perdón, comprarlo. Está súper barato, eh. Véanlo cómo se mueve, amigos. Véanlo cómo... Cuidadito con la física. No nos vaya a dar problemas la física, eh. Uy, está increíble. Y llevamos un acompañante, viejo. Una señora que los va acompañando súper, súper bien. ¿Por dónde salimos? Por allá, por allá, por allá. Perfecto. ¡Hágale, pues! ¡Vámonos, señores! Llevamos... ¿Cuántas? Perdón, perdón. 33 toneladas de puro contenedor químico, amigos. ¡Hale, hale! Uy, está lindo, eh. Está bonito, amigos. Está bonito. Vamos a salir. Cuidadito. Saliendo en Manizale con precioso hino, compañeros. A ver cómo le va, eh. Porque la hermosísima, este... Alto de letra es una carretera muy, muy complicada, amigos. Espero que me estén escuchando y que se escuche el camión. Voy a darle un poco de volumen ahí, amigos. 50 pesos colombianos de volumen. No estaría mal, amigos. Vamos allá, compañeros. Ya saben, este monte es para la 1.40, 1.41. Pero en la 1.40, a mí, a mí personalmente, me da un pequeño error que es de los cristales. ¿Ven cómo se para? Pero cuando le muevo hacia la derecha, se arregla. Ahí ya se quita. No sé si es que tengo que tirar el volante para un lado o no sé, amigos. Veanlo, amigos. Es que es increíble, eh. Es increíble. Vamos para allá, amigos. Vamos a poner... ¿Qué ponemos? Uy, espere, espere, espere. Que viene... Viene de una rotonda. Viene de una rotonda, amigos. No viene nadie. Perfecto. Allá que los vamos, amigos. Hacia el alto de letra, compañeros. Eso. Nosotros vamos bien. Vamos bien, amigos. Estamos lavando nuestro hermosísimo y precioso hino por ahí. Esperemos que... Vamos a ver cómo le va, eh. Vamos a ver cómo le va, amigos. Porque motor es un motor pequeño para este tipo de Terpel. Esa es una... Una gasolinera, una de combustible colombiana, amigos. Vean las máquinas que hay por ahí, eh. Maquinonas. Estoy muy asustado. No sé cómo vaya a reaccionar el hino en estas carreteras, amigos. Porque son carreteras muy, muy complicadas, ya les digo. Y no sé cómo le va a ir con 33 toneladas, amigos. Hacia la parte de arriba, eh. Porque todo esto es una subida enorme, compañeros. Luego, si quieren, les traigo el hino carpadito, amigos. Si ustedes prefieren, pues se los traigo carpados. O modo contenedor, amigos. Modo... Sí, modo container. Se los traje modo camión, así, porque está increíble. Modo mula. Este es modo mula, ¿no? Ahí está, pues la albera bulliciosa. Las bulliciosas van ahí, amigos. Las preciosas Kenworth T800, amigos. Tengo lista la perla negra que se viene esta semana, amigos. ¿Quiénes prefieren que venga la perla negra, amigos? Mucha gente les encanta la perla negra. Creo que la vamos a traer de noche, amigos. Porque de noche se ve increíble, eh. Se ve increíble, compañeros. Escuchen, escuchen. Escuchen ese rugido de esa kängura, amigos. Escuchen. Eso, me gusta muchísimo el mapa de Real Map Colombia, que es este... El tráfico está increíble, amigos. Si ustedes escuchan, el tráfico suena increíble. Tiene bonitos carros, bonitos carros colombianos, amigos. Y se ve increíble, compañeros. Uy, uy, uy. Se aproximan las primeras curvas y las primeras subidas, eh. Buenos repechos nos esperan, amigos. Lo hino, lo hino, lo hino. Por ahí estuve viendo y sí que hay bastantes hinos también en Colombia, eh. Pero los utilizan más como doble torque. Era así, ¿verdad? Me parece. Me parece que me dijeron que así era, ¿no? Doble torque. Doble. Doble. Doble eje. O no me acuerdo cómo era, amigos. Pero los usan muchísimo carpados por ahí, amigos. Lastivosamente este carro no tiene... Hola, señora, ¿cómo le va? ¿Va bien? Sí, perfecto, perfecto. Ahí está, amigos. Esa señora es increíble. Es increíble, compañeros. Uy, hay que ir con cuidado en esa carretera, amigos. Porque son complicadísimas, eh. Y peligroso, peligroso. Te pasa algo aquí en un instante, compañeros. Tiene que... Esta carretera sí o sí tiene que ser peligrosísima en la... Eh... En la vida real y más en invierno, ¿no? De pronto voy a traer esta carretera lloviendo, amigos. Y con una buena niebla que se vea oscurísimo, compañero. Que solo se vea el foco donde alumbramos, compañeros. Siempre la noche da un poquito como de miedo, ¿verdad? A ver, yo no soy muy miedoso a la oscuridad. Pero siempre por la noche da como esa sensación de que en la noche es donde se... Se juntan los peores sentimientos de miedo, compañero, que te pueden hacer algo por la espalda. A ver, a ver, a ver... Yo no soy... Yo no soy miedoso por la... De la noche, amigos. A mí no me da miedo la noche. Me da miedo los vivos, amigos. Los vivos. Una vez a mí me asustaron, amigo. En serio. ¿Quieren que les cuente una historia macabrona, compañeros? Miren, una vez yo iba de jugar este fútbol. Los víamos quedados esta noche en una canchita de estas que son canchas de césped artificial, ¿no? Mírenlo, miren, 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 miren. Miren qué chulada, miren qué chulada, primo. Miren qué chulada. Cómo va para arriba, cómo va para arriba. Perfecto. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Me quedé esta noche en una cancha así, amigos, de esas de jugar este de jugar fútbol. Son canchitas de césped artificial que es como de cemento o algo así, no sé. Y me quedé con unos amigos charlando por ahí, jugando hasta la noche. Como ahí hay luz eléctrica para alumbrar. Pero para regresar a donde yo vivía, era buena oscuridad, amigo. Buena oscuridad, eh. Cuando, amigos, cuando yo voy por la zona ya donde no hay ni un triste foco, han visto que, pues, en tu barrio siempre hay zonas que no hay ningún foco, viejo. No hay ninguna lámpara para alumbrar. Y es cuando empiezas a ver cosas en los árboles, viejo. Como que hay alguna persona ahí, pero es un árbol, viejo. Pero, a mí esa vez, yo sentí como que me habían asustado, viejo. Yo sentí, algunas personas creerán de cosas así, amigos, paranormales, pero algunas no, viejo. Yo he sido un poco un crédito de cosas así, pero, eh, sí tengo ahí que sí creo un poquito, eh. Sí creo un poquito, amigos. Miren qué bonitos paisajes, amigos. Es que en el América se pueden hacer cosas increíbles, así como en el euro, amigos. Que hay muchísima gente que me dice a mí, oye, el América es mejor. Oye, que el euro es mejor. Las dos cosas, los dos juegos son increíbles, amigos. Se pueden hacer cosas increíbles. Vean aquí, amigos, en el mapa de Colombia para la América, en el mapa de Colombia para el euro. Se pueden hacer cosas increíbles. Pues yo, amigos, me quedé esa vez. Me vine solo, amigos, y ya empecé a ver que no había ninguna lámpara por ahí, compañeros. Ninguna luz en la carretera. Y vi algo, amigos. Vi como una señora, no sé si era de verdad la señora o era una señora de mentira. Pero, eh, me quedé muy asustado, compañeros. Me quedé asustadísimo. Porque vi una señora que se levantó, amigos. Que se levantó, estaba como agachada, eh, al pie de una, como de un monte, una, un árbol. Y vi que se levantó la señora de repente, pero le vi que no tenía, ¿cómo se llama? Rostro, amigos. Porque no le vi cara, compañeros. No tenía nada. O sea, esta es una historia de las dos horribles, amigos. Si no quieren escuchar esto, bájenle el volumen. Pero no se vayan, por favor, porque ya termina la, la, la historia. Tú no te preocupes, señora. Todo va a salir bien. Esta historia va a acabar en un segundo. Vale, se viene curvita buena. Re pecho bueno. A ver cómo le va. Voy a tener que bajar las marchas porque no quiero entrar. Subir con marchas fuertes porque si no esta cosa no va a subir, eh. Vale, bajamos. ¡Ale, vamos, vamos! Uy, uy, vas a subir, primo. Vas a subir, ¿o qué? Por lo menos estos copas van un poco retirados de la curva, eh. Uy, mira, ve, me da miedo, me da miedo. ¡Vean, vean! ¡Vean el hino, amigos! En carreteras colombianas. No te vayas a quedar, por favor. ¿En serio? No te quedes. No te quedes. No te quedes, señor hino. Tú puedes. El hino 500, amigos. ¡Uh! Ahí está, compañeros. Una belleza de hino, eh. Una bellezada de hino, amigos. Veanlo, qué precioso, qué precioso, compañeros. Ahí está, subimos a Chita. ¡Y perfecto, amigos! ¡Uh, uh, uh! No, esta carretera es... Y es muy transitable, viejo. Vean cuánto tráfico por aquí, eh. Aquí no se aburren, amigos. No se aburren, compañeros. A ver, amigos. Yo vi la señora que se levantó del monte. Y no tenía... No tenía cara. O sea, no le vi rostro. Pues no le vi boca ni nariz, viejo. Y no supe si... ¿Quién era, viejo? La vecina o alguien, compañero de ahí. Del barrio. Y nada, amigos. Y me sentí tan raro, amigos. Como cuando te sientes que... Que sientes algo por ahí, amigos. Madre de Dios. ¿Cómo se ve esto, eh? ¿Cómo se ve esto, compañeros? Se ve increíble. Miren, amigos. Vamos para allá, amigos. Esta cámara es muy lejos, viejo. A veces me confunde. No, pero está bonita, está bonita. A ver, este... Y eso, compañeros. Y me asusté muchísimo. Me sentí... Sentí que mi cabeza estaba así, amigos. Me sentí con los pelos de pollo. De gallina. Gallina de granja, no, amigos. Era gallina india. India. Los pelos parados, compañeros. Y llegué a la casa un poco tembloroso. Y digo yo, pues sí. Yo creo que me asustaron. Creo que fue un susto, eh. Creo que fue un susto, amigos. Así asustaron a un amigo mío también. Que le pasó algo muy feo. Y ese, compa, sí quedó un poco malo, eh. Ustedes han visto en YouTube o en videos por ahí. A ver, hora de bajar la marcha. Uy, uy, uy. El hino va asustadito, viejo. Va un poco asustado el hino, eh. A ver, un amigo mío, amigos. De ahí, de mi colonia. Lo asustaron, amigos. Le dieron un susto. Le salió un susto o algo por ahí. No sé si fue un animal o algo así. Que lo asustó. Y como que se le convirtió en un ser humano. Luego, compañeros. Y el compadre ese quedó un poco, un poco, un poco chifle, viejo. No, en serio, amigos. Palabra. Esa, esa, esa cosa sí. No sé si es que lo asustó alguien el, de verdad, en la vida real. O sea, eh, eh. Una persona normal. ¡Ah, sí, no! ¡Tú puedes! ¿Creen que pueda, amigos? ¿Creen que pueda este hino? Va a poder, va a poder, va a poder, primo. Va a poder, compañeros. Va a poder, chicos, va a poder. Yo sé que va a poder, amigos. Ahí está. Hola, señora. ¿Qué tal? Vean qué bonitas carreteras, amigos. Alto de la línea, amigos. Subiendo, compañeros. Y ese compadre llegó a su casa, amigos, sin poder hablar, chicos. Sin poder hablar, compañeros. Y la gente le preguntaba, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Yo creo que ustedes han visto videos así, paranormales en YouTube. A mí me ha encantado ver videos así. Escuchaba una radio en mi país que solo contaba historias así, amigos. Solo historias macabronas, compañeros. Historias buenas. Y me quedaba yo toda la noche escuchando. Bueno, no toda la noche, pero parte de la noche cuando tiraban el programa. Me quedaba por ahí escuchándolo, amigos. Y era una belleza de cuentos, eh. Se llamaban. Algunos que son de Honduras van a saber que se llamaba Cuentos y Leyendas de Honduras. Yo creo que ya no las cuentan, amigos. Porque el que las contaba se fue al otro barrio. Ya estaba, ya estaba señor, eh. No sé de qué, de qué, por qué se fue al otro barrio, amigos. ¡Arriba los hinos, primo! Y entonces ese compas sí contaba unas historias chulas, hermosas. La gente se las mandaba en cartas y... Y por eso, pues, él contaba bonitas historias, amigos. Vea, 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 vea. Es increíble, eh. Qué lindo. Qué lindo, es hermoso. Está bonito el hino, amigos. Está bonito y así en rojito queda chulada, amigo. Chulada, compañero. Voy dándole espacio por si este quiere rebasar, pero lo veo que no tiene, no tiene, no tiene el valor de subir aquí, amigos. ¡Wow! Increíble. Por poco, por poco. Por ir observando el hino, amigos, casi, casi lo llevábamos, ¿sí? Casi, casi, amigos. Y eso, amigos, esa vez, pues, sí, los asustamos un montón porque que le pase algo así a tu amigo y que quede, pues, no podía hablar, amigos. Pasaron varios días y el compa este no hablaba. Y dirán ustedes, ¿cómo que no hablaba si tenía la lengua aún? Pero no hablaba, viejo. No, no, no masticaba palabra, conversación. Eh, algún día, eh, van a escuchar historias así a ustedes que les pasa a algunas personas y se quedan, eh, eh, semi-mudos, digámoslo así, medios-mudos. Por el asunto que, que del miedo, pues, algo pasó ahí, amigos. No lo sé explicar yo porque no sé cómo va eso, pero, eh, creo que tiene algo que ver. Vean esa Kenworth W900, qué bonita, se ve carpada, eh. También se viene una Kenworth hermosísima, amigos. Una W900, compañeros. Se ve increíble. Ya la verán, amigos, ya la verán, compañeros. Venga, subiendo alto de letra, compañeros. Aquí en carreteras colombianas, compadre. Una carretera muy hermosa, muy peligrosa a la misma vez. Cargaditos con 33 toneladas, con el hino 500, compadre. Y creo que ya estamos cerca, ¿no? Bueno, nos hace falta varias curvas por ahí, eh. Curvas buenas. Vean esa hacienda, está súper chula, amigos. Es una hacienda bonita, eh. Es una maravilla de hino, amigos. Una maravilla, eh. Me gusta, me gusta, compañeros. El hermoso hino 500. Luego se los traigo carpaditos. Ya van a ver qué bonito se ve carpado, compañeros. Se ve increíble. Oh, bonita. ¿Cómo se llama? Nueve kilómetros y nueve minutos nos hace falta. Nos hace falta un minuto por kilómetro, amigos. Vamos bien, eh. Vamos subiendo bien, amigos. Vamos subiendo bien. Vale, ¿se viene curva? ¿Se viene curvita, amigos? Señora, vas con piedra, señora. ¡Sí! Esa señora va con piedra, amigos. Es que estas curvas, amigos, son engañosas, eh. Parece que no fueran tan, tan pronunciadas las curvas, pero son bastante, eh. Uy, 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 uy. Vale, ahí es donde venden la Coca-Cola, ¿no? No, la, perdón, la postobón, la postobón. Esto es, vale, me han faltado unas dos curvitas más y llegamos a nuestro estilo. Vale, si quieren, amigos, eh, nos paramos y compramos una postobón ahí porque para la calor viene bien, amigos. La mejor bebida colombiana. Bueno, son las que he probado yo por aquí, amigos. Algún día les voy a tomar un videíto por ahí A la tienda donde voy a comprar La postobón Llegó, llegó, llegó el hilo Ahí está amigos ¿Se podrá estacionar uno aquí amigos? Sí, creo que sí Creo que sí amigos Tranquilo, tranquilo primo Por poco A ver, es que la manera de estacionarse es así amigos Porque si no No podemos Vale, perfecto Ah no hombre, este loco no va a poder pasar ¿En serio no vas a poder pasar? Espérate un ratito que compro la postobón y los vamos Mira, postobón Supermercado, papá Uy, señora Tan helada la postobón Venimos hablando de miedo amigos y que se te aparezca alguien aquí en tu cara Hola muñeca No hombre, ¿qué? No hay postobón No, eso no me gusta Ya no me gusta Ah no, perdón, perdón Perdón señora, perdón Aquí está, aquí está, perdón, perdón Está la colombiana y ¿dónde está la postobón? Vale, postobón ¿Dónde está la postobón viejo? El postobón es toda ¿no? Yo creo que sí viejo Vale, me llevo una colombiana y una postobón Venga Cóbreme rápido que está el tráfico parado por mi culpa Y me da una... Unas arepas ahí Super gorda Vale, perfecto Nos vamos amigos Cargaditos Uy, uy, uy El hermosísimo random Vean el tráfico Está ahí aparcadito amigos Vale Uf Señora Te traje un postobón Para que veas que no soy malo Aunque no sé que vienes haciendo tú aquí Pero Ni modo Ahí estamos Vámonos Vámonos Perfecto Allá que vamos amigos A completar la ruta Hermosa que nos queda amigos Ya nos hace falta poco, poco Compañeros Para completar La ruta aquí amigos Miren que belleza de carro Es una bellezada de Ido amigos Con el hermoso... ¿Cómo se llama? Hermoso container amigos Contenedor azul Imagínense Con los gráficos que tiene el juego ahora Se ve todo chulo Vean ese internacional Pronto les traigo un internacional De esas Preciosas Preciosas Ya van a ver Y nos vamos amigos Alto de letra Alto de letra Venciendo ya la carretera Una de las carreteras más peligrosas De Colombia La otra carretera Creo que es el alto de la línea ¿No? La más peligrosa Creo O hay otra carretera amigos Díganme por ahí Bueno Está pescadero también Que pescadero Es un poco complicadita Es un poco complicadita ¿Verdad? También Me parece que sí Pescadero Yo creo que sería El alto de la línea Alto de letras Y pescadero Díganme ustedes ¿Cuál creen que va primero amigos? ¿Si alto de letra O alto O O la línea amigos ¿Cuál creen que sea Primero? ¡Primero! Por poquito Por poquito Vale, vale Estamos llegando amigos Última curva Que se ve ahí al fondo Y creo que sería La ultimita Creo que sería La última amigos Y ya completamos Nuestro cargamento Que estaré muy feliz De entregar esta carga Porque es que Es demasiado peligroso Esto amigos Para andar aquí Es demasiado peligroso A ver Los que tengan fotitos Ahí de De los De tractomulas Y no por allá Pues mándenmelas Al Facebook Allí las voy a estar Checando amigos Viéndolas por ahí Que me imagino Que algunas Han de ver Ahí por la carretera Ustedes amigos Y son guinos Super bonita Este Tiene Este 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 Y no tiene Un sonido bonito Amigos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Le damos un poquito De gas Amigos Vámonos Vámonos Puro olor a diésel Se siente en esta carretera Amigos Al rato Miramos pasar A Alex Taborda Por ahí amigos A toda A toda máquina Compañeros Con su hermosura De 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 guapa También se viene la guapa También se viene la guapa Amigos La guapetona Ay Curvita Curvita Buena Curvita Buena La curva Enorme Amigos Eso amigos Si les contara Yo historias Yo sé historias Amigos Y sé He vivido Algunas historias Un poco Fuertes En el asunto De accidentes De De vehículos Amigos Que si ustedes Quieren Y no son muy Miedosos Cualquier rato Les cuento una Pero Cosas que yo he vivido Amigos O sea Historias Meras Meras Macabronas Compañeros Esas historias Si son Buenas Uy El tráfico Es que el tráfico Es magnífico Amigos El tráfico Fluye De una manera Rica De una manera Bonita Amigos Fluye Increíble 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 Señora Te viste La postobom Esta señora Me va a despreciar La postobom No lo creo Amigos Yo No le doy Postobom A nadie Compañeros A nadie Y esta señora No quiere La que yo le traje Pues Jamás Nunca Le vuelvo A regalar Postobone Vámonos Amigos Hace un calor Tremendo En la vida Real Y aquí También En el juego Se ve Que hace Un sol Fuerte Fuerte Compañeros A ver A ver Chicos A ver Cuando Hacemos Un convoy Amigos Estaría Bueno Hacer Un convoy Ya que Ahora Se puede Hacer En el euro Y en el América Convoy Este Del Juego base Ya solo Falta Que poner La 1.41 Pero La verdad No se Si se puede Hacer Convoy Con personas Que no tengan Todos los DLC Cuentenme Por ahí Si ustedes Saben Esa opción Amigos O ya se Puede Aunque Tu no Tengas DLC Los DLC Comprados Jugar En el Mapa Base Como es Amigos Yo no Estoy muy Enterado De eso Me parece Que escuché Algo De eso Y si Puedo Voy a Buscar Información Sobre Eso Amigos A ver Que tal Llegamos Alto De letras Compañero Buenas Tardes Como le va Gente Buenas Llegó 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 Papá Llegó Miren Esa señora Ahí Papá Vean Esa señora Vean Esa señora Vamos a Madre de Dios Creo que me choqué Creo que me choqué Uy Perdón Perdón Uy Quería hacerles Una toma Increíble Por aquí Amigos Pero Parece Que estuvo Difícil Estuvo Difícil Perdón Chicos Quería hacerles Una toma Chula Aquí Amigos Para que Entre Ahí Hermosísimo Llegó Llegó El hilo Ahora Si se ve Mejor El volante Ahora Si se ve Hermosísimo Hermosísimo Vale Necesito Juntos Así que Vamos a Poner Los puntitos Ahí Amigos ¿Dónde Vamos ¿A dónde Es esta Vaina Uy 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 Nosotros Tocan Ponerlos Allá Atrás Amigos Es al otro Lado No Es al otro Lado Ya saben Amigos En la Descripción El hino Amigos Para que Vayan A adquirirlo En la Descripción Eso El hino Del señor Javier Apanta Y En la Descripción También El Remolque Del señor Ricky Hernández Muchas Gracias Señor Ricky Y En la Descripción El Enlace También Para que Contacten Con los De Real Map Colombia Para que Puedan Adquirir Esta Hermosura De Mapa Creo Que era Ahí Es Ahí Es Ahí Amigos Creo Que es Ahí Compañeros Ahí Estamos Perfecto Ahí Va Ahí Va Calidad 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 Frigo Calidad Un Increíble Increíble Es Una Maravilla Una Maravilla De Hino Amigos Una Preciosura Compañero Veanlos Cargadito Con un Container 33 Toneladas Amigos Increíble Amigos Muchísimas Gracias A todos Gracias Un Placer Verlos Tenido A todos Ustedes Por Aquí Ya Saben Amigos Todos Los Días Videazo Por Aquí En el Canal De On Ducatracho 22 Y Si Me Quieren Apoyar En el Canal Secundario Estamos Subiendo Videos Muy Muy Random Vídeos De Para Telefono Para Móvil Estamos Jugando A Bus Simulador Indonesia Por Si Quieren Irlo A Ver En El Canal Secundario Cuídense Un Fuerte Abrazo Un Saludo Para Todos Ustedes Allá Señores Colombianos Y Del Reste Del Mundo Los Vemos Para La Próxima